Yo creo que es una pareja que está contada en la obra en tres momentos de la pareja, digamos. Está interpretada por diferentes actores haciendo el mismo personaje. Son tres actrices interpretando a ella y dos actores interpretando a él. Dividida en tres momentos. El momento en que se puede decir que se conocen, la primera cita, el momento de una noche difícil de la pareja, y ella sola, un tiempo después. Entonces, todo esto interactuando en escena al mismo tiempo. Toda esta locura. Creo que un poco de eso se puede. Habla sobre la pareja, sobre el amor, sobre la desconexión. Porque está retratado en lo que es una pareja, pero puede ser, digamos, en lo que es la desconexión, una amistad, en una relación humana, padre-hijo, amigos. Claro, la pareja sirve como un ejemplo de todas estas veces que no nos comprendemos entre nosotros. Sí, o que nos comprendíamos, y ahora quizás no como antes, ahora hay que buscar formas nuevas. Y no siempre de los dos lados se puede hacer. Y ahí es cuando se produce la desconexión. Cuando quiero algo que estaba y ya no está. Y no sabés cómo reconstruirlo. Y seguramente no se pueda reconstruirlo. Otra cosa. Pero uno está atado a lo que estaba. Y la obra me encantó. Me pegó, pero por todos lados. E inmediatamente sentí como una conexión con la obra. No sé. En el momento, como yo soy actor, dije, me encantaría actuar en esta obra. Me encantaría ponerle el cuerpo a esta obra. Nada, obviamente nunca pasó nada porque la obra estuvo poco tiempo en cartel. Tiempo después, la verdad que no sé cómo es que apareció. Yo tenía ganas de dirigir. Como nombraste el colectivo, digo, el colectivo se fue transformando en las obras que Pablo hacía. A ver qué nueva obra hay de Pablo para actuar. A ver a quién llama. Entonces el colectivo mismo estaba necesitando como nuevas cabezas en diferentes departamentos. No solamente que Pablo sea el dramaturgo del director y que todo el resto actuemos. Sino a ver quién tiene otros intereses. Y yo, bueno, nada. Yo había estudiado cine. Yo estudié cine. En lo que es la dirección de actores ya tenía como más cancha. Me faltaba lo que es la puesta en escena. Que mucho no sabía. Y charlando con Pablo, la verdad que no sé, no me acuerdo bien cómo surgió. Yo tenía ganas de dirigir. Estuve tipo cuatro meses intentando escribir algo y no me salió ni una sola palabra. La típica de que empezó a escribir borrabas y no pasaba nada. Y de repente me apareció. Me apareció esto de, che, ¿y por qué no agarro algo que ya está escrito? Me acordé de dos. Hablé con Pablo. Nos cerró a los dos. Y ahí empezó la locura esta. Que traté de como olvidarme de lo que fue la puesta original. Traté de hacer como mi puesta con mi energía, con mi color.